¿No nos pueden dar permiso para grabar la hidroeléctrica? ¿Están ustedes haciendo un alentamiento de que van a desfogarla? Hay un alentamiento para el control a nivel de avenida. Por eso. ¿Nos podrán...? No, el acceso a la zona federal no. ¿No? Ahí sí. ¿Se puede tomar la parte de la cuesta? Queremos ver la caída del agua. No, pero aquí no se dice nada. ¿No? No, aquí es una salida únicamente de río. No es un desfogue. ¿Qué tan peligroso o qué tan difícil se puede poner en las próximas horas en caso de que no se desfogue? ¿O sí se va a desfogar? De hecho se tiene un control de desfogue ahorita. El control del nivel de la laguna. Ese desfogue es controlado. Se está tirando un porcentaje. O sea, sí se está desfogando ahorita. ¿De cuánto es el desfogue? El desfogue que tenemos ahorita es alrededor de los 140 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que se está desfogando, controlado. O sea, ¿esto ayuda a bajar los niveles de agua de la parte baja? Así es, de las partes de la laguna. ¿Si hay zonas inundadas en la parte baja de acá de la laguna? No. ¿Zonas bajas? No. Todo hay un nivel de perímetro. Ajá. Todo lo que esté adentro de esos perímetros no es inundación. Lo que está fuera del perímetro se podría considerar inundable. Pero ahorita en el nivel que estamos no hay zonas de inundación. La gente que logró entrar a esas zonas de inundación son las que fueron 10 o 5 centímetros de niveles. En los niveles críticos en la laguna es el nivel de la 333.5, que es un nivel máximo. Oiga, ¿en qué tiempo van a estar desfogando? ¿A partir de hoy hasta cuándo? No te puedo decir porque depende también de la parte climática, ¿no? Ah, ok. Los alertamientos que tengamos, el frente frío en la 12, que es el que se está presentando. Pero hasta ahorita lo único que hacemos es hacer un control de las avenidas para luego inundar aguas abajo en la parte de las vías, ¿no? O sea, ¿no hay riesgo de que se inunden en las partes bajas? No, ahorita no. Ahorita hay un control de la avenida. Ok, le agradezco el ingeniero. ¿Cuál es el nombre completo? El ingeniero, entonces... Muy amable. Párame.